La pareja camina tranquilamente. La mujer pide limosna. El chico dice que lo hará. La niña dice que no lo necesita. Y el niño dice que es bueno ayudar. La niña dice que no lo necesita. El niño dice que lo necesita y le pide a la mujer que lo mire. La mujer dice que mejor no. El niño dice que cree conocer a la mujer. Ella se levanta y dice que no necesita mostrar la cara y le agradece la ayuda. El niño le pide que espere. La niña dice que la suelte. El niño le pide a la niña que se detenga y continúa pidiéndole a la mujer que muestre la cara. Ella dice que no. Pero el chico la atrae. Y se sorprende al darse cuenta de que es su madre. Y pregunta por qué su madre vive en la calle. Y dice que su madre no lo necesita porque lo tiene a él. La niña dice que no quiere ayuda. Mamá dice que prefiere quedarse aquí. Y la madre termina diciéndole a su hijo que no la vuelva a buscar. Y huye de allí. La niña dice que su madre no lo quiere. El niño dice que necesita saber por qué ella se fue de casa de repente y vivió en la calle. La niña dice que lo dejemos ir. El niño le pregunta al hombre que está allí si conoce a esa mujer que estaba sentada aquí. El hombre dice que no lo sabe. Pero la mujer se mantiene alejada pidiendo no decir nada. El niño le dice a la niña que necesitaba entender lo que pasó. Porque es su madre. La niña dice que su madre no quiere ayuda. El chico dice que no tenía ningún sentido. La niña dice que vayamos a casa y olvidemos esta historia. La niña pregunta qué quiere la mujer. La mujer dice que necesita saber si todo lo que dijo es verdad. La niña le da un papel a la mujer. Y se pregunta si fue su hijo quien escribió esto. La niña dice que sí. La mujer comienza a leer la carta que supuestamente le envió su hijo, según cuenta la niña. Ella se pregunta si realmente fue su hijo. Y la niña dice que sí, era él. La mujer comenta que esto es todo suyo. La niña dice que la verdad es que todo pasó a nombre de su hijo y luego todo quedará a nombre de ella. Y le dice a la mujer que siga adelante con su vida ahora. Y dice que cumplirá el pedido, porque así lo dijo su hijo. Y comenta que nunca volverá a verlos a ambos. La niña dice que no necesita saber nada. Y él comenta que la quiere lejos de aquí y se acabó. Y la mujer le pregunta a la niña, porque su hijo terminó así, y le pregunta por qué se fue, porque la buscó todos estos años, mientras él busca respuestas. La niña dice que quiere a la mujer fuera de su vida y le dice que se vaya y no vuelva a aparecer nunca más. La niña dice que entiende y se irá ahora. Pero el niño escuchó toda la conversación desde lejos. La chica está hablando por el móvil. El niño escucha todo. Y la niña cuenta todo que encontró a su suegra, pero le dijo que volviera a desaparecer como la última vez. Porque esa mujer solo se interpondría en sus planes. El chico finge estar llegando ahora. Saluda a su esposa. La niña se despide de la llamada. Él comenta que quería sorprenderla. Y el chico dice que llevan juntos mucho tiempo. Y necesitas demostrarle cuanto la amas de una vez por todas. La niña dice que le encantan las sorpresas. Él le pide que le venda los ojos. Bueno, quieres emprender esta aventura. Y la niña accede a vendarse los ojos. El niño dice que le gustará la sorpresa. El niño dice que la llevará ahora. Pide que vayas con cuidado y que te tomes tu tiempo. Y dice que la sorpresa es muy especial. Le quita la venda de los ojos. Y comenta que a partir de hoy este es el nuevo hogar de la niña. Ella pregunta qué clase de broma es esta. El niño dice que sabe lo que ella le hizo a su madre. La niña pregunta qué hizo la mujer. La mujer responde que era la verdad. Y el niño dice que él también vio todo. La niña dice que la mujer está loca. El chico dice que lo deje gratis. La niña dice que su madre está loca. Y el chico dice que todo se acabó. La chica dice que no puede hacer eso. El chico dice que ya lo hizo. La mujer dice que puede quedarse porque afuera hace frío. La niña le dice al niño que regrese, pero eso no ayuda.